¡Viva la vida! ¡Y el pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡No para la muerte! ¡Líos para la vida! ¡No para la muerte! ¡Mentira! ¡No! ¡No era la hermana que se había muerto! ¡Ahí está! ¡Mentira! ¡Se cambió el rostro! Bueno, la verdad es que una de las bases fundamentales que tiene el movimiento ambientalista Santa Barbarense más es la pastoral social de la iglesia. Esa pastoral que históricamente ha dado un legado a la lucha de los pueblos, a la defensa de los bienes naturales y lo más hermoso e importante es que detrás de esas luchas pues está ahora la encíclica del Papa Francisco donde habla de cuidar y proteger nuestra casa común, la Madre Tierra. Creo que si no tomamos el tema de la defensa de la Madre Tierra, de la vida, con la valoración de la creación en sí, estaríamos cumpliendo la peor labor nefasta. Me parece interesante que también es la convocatoria popular ciudadana ante un proceso de impactos ambientales grandes como es el cambio climático. Es lamentable y es preocupante que se estén perdiendo las cosechas, es lamentable y es preocupante que no se respeten las declaratorias que existen, el caso de la minería. Este lugar es un lugar exitoso en la producción de maíz, el maíz es el rubro que más se cultiva en este sector y realmente son más de 900 hectáreas de tierra las que nosotros cultivamos en este momento en esta comunidad. llegamos a un momento de producir casi 12.000 a 13.000 sacos de maíz y esa fue una de las razones principales en las que nosotros pues se decidió pues decir no a la minería. 20.000 a 13.00? ¡Gracias!